Médico comprometido, totalmente y de una vez El tiempo me ala la manga, quiere que vaya a joder Mi compromiso es sencillo, solo hay dos formas de estar O bien cogiendo el martillo, o bien dejándose dar Juro que me comprometo, con el mejor tirador Siempre que tire el sujeto, firmemente al corazón Me declaro partidario, en las campañas al hombre Mientras la gracia o su daño, que regalara a los pobres Desde que nací mi honrado, ciertas flores escondidas Entre los ramos de muerte, así me salió la vida A cuántas muertes tocará por flor, a cuántas flores tocará por muerte A cuántas muertes tocará por flor, a cuántas flores tocará por muerte Parando y vayas lejos a las dos, las pongo a ser el amor Me incorporo a las religiones, de Quijotes que batallan Por unir las religiones, donde quiera que se jalla Soy mi nieta, de Belongue, y como tal me proyecto Sé que la vida se esconde, en la apariencia de un muerto Si alguna vez se me busca, no me busquen en papeles No me busquen en canciones, no me busquen en mujeres Busquen el kilo de un hombre, y sigan su laberinto Que al final sano y deforme, me terrame en el instinto Desde que nací mi honrado, ciertas flores escondidas Entre los tramos de muerte, así me salió la vida A cuántas muertes tocará por flor, a cuántas flores tocará por muerte A cuántas muertes tocará por flor, a cuántas flores tocará por muerte Parando y vayas lejos a las dos, las pongo a ser el amor Las pongo a ser el amor, las pongo a ser el amor